¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? El día de... bueno, esta noche nos enteramos de que doña Gregoria pues anda por aquí. Ustedes dirán quién es doña Gregoria si ustedes se recuerdan de un video donde un niño de 11 años que él baña a su abuela. Este fue un caso bien extremo que nosotros ayudamos desde el principio, pero ellos salieron de ahí de la casa, se fueron huyendo, pues yo creo que un hijo de la señora se los llevó en contra de su voluntad. Entonces encontramos a la señora y pues me comentó que ya no está viviendo con el hijo y pues andan ellos pidiendo ayuda de arriba para abajo en las calles. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver qué nos dicen, ¿verdad? Vamos a ir a saber un poco más sobre esto y le traemos una ayudita de parte de Anónimo. Este escriptor Anónimo de México. Anónimo este ya tiene... de México, Anónimo de México. Ya tiene razón, vamos. Ahí vamos a dejar el link del video en... en la descripción. Vamos a dejar el link para que ustedes miren. Aquí ve a doña Gregoria. ¿Es la nena? ¿Vos sos la nena o ah? ¿Dónde estás? Bien, bien. ¿Y tu hermana? ¿Durmiendo? ¿Durmiendo? Buenas noches Buenas noches, permiso Buenas noches Doña Gregoria ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien ¿Se recuerda de ella o no? No se recuerda a ella Este quedó bien dormido aquel Él es el otro neno Ya hayan dormido, déjalo Ella contenta Esa es que le acabó Mira quién viene No, déjalo Ella está emocionada Hola vos, ¿cómo estás? Bien dormido, ¿estás? Vamos Doña Gregoria Sí Fíjese que nosotros Nosotros queremos saber Qué fue lo que pasó Y vos, vos que sos el Que siempre andas con ella, vení ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? ¿Por qué, por qué Doña Gregoria y ustedes se fueron de ahí De esa casa esa vez? Lo sacaron ¿Lo sacaron? Ajá Pero se lo chifó ¿Quién era? ¿Era su hijo o no? Ajá ¿Su hijo era uno de sus hijos? ¿O no? No ¿Quién era el suyo? El que viene del lado El que viene del lado ¿Ah? El que viene del lado ¿Ah? Juan José ¿Cuánto era? El se lo llevó de ahí Él no él lo llevó El se lo llevó Sí se lo llevó Sí, pero ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué fueron a.. A vivir a otro lado? ¿Por qué ya no vivieron ahí? ¿Y cómo te llamas vos? José José Vos eres el que bañas a tu abuelita, ¿verdad? Si ¿Y todavía lo sabes? todavía lo hace ya no ahora quien con quien viven aquí se llama maruca maruca con su tiempo con tu tía maruca y estás mejor aquí y tú cómo te llamas maria angélica y tú te sentís bien aquí sí hace cuánto viven ellos aquí gracias mi reina ahí déjalo mami solo ellos tres aparecieron el que ven del lado donde ya no apareció tenía entendido que él se los llevaba a ustedes a pedir dinero a otros lados él sólo los llevaba a pedir dinero y se los quitaba ahora se los quitó la mitad la mitad le quedaba él y la mitad para ustedes lo que tenía como un negocio y todavía y todavía van a pedir ayuda para ustedes pero para ustedes y solo aquí en san antonio y ya no ha tomado algo para su yo le quiero comentar que pues pasó el vídeo y muchas personas preguntaron por ustedes que que se habían hecho que pero nosotros ya no dábamos respuesta porque ya no sabíamos nada de ustedes entonces nosotros ya no pudimos pero tenía entendido que la pgn andaba buscando a ellos y por eso ellos se fueron se los llevó al otro hijo entonces porque uno de los hijos de ella los trataba mal que qué vas a hacer y no estás estudiando mamá ¿o no? ¿no estás estudiando? no ¿cuántos años tienes? siete yo ya te miro más grandetota cuando yo te vi allá estaba más chiquita todos están grandes pero seguís estando bien ¿quién tiene sueño? acá él tiene sueño pues y el hijo de... ¿te pegaba? ¿te pegaba? no ¿no te pegaba? no el que les llevaba el que tomaba el que tomaba el que tomaba si les pegaba hasta usted creo que o no no quiere decir la verdad a Gregorio pero el hijo que... que tomaba ya no viene... o sea ya no la busca ya no porque él está... está en la cárcel ¿está en la cárcel? ajá sí ¿y desde hace cuánto? porque se pelea con un hombre pues de... de... una moto, sí dice que se quebró la cabeza entonces sólo la está viniendo a visitar el que vende los helados ajá, sólo él que lo viene a ver ajá ¿y su comida cómo hace? ¿usted... ustedes se la dan? el que tiene mi tía le dan el que tiene coma el ella y los patrojetos ajá pero ellos no están... no están viviendo aquí directamente sino que sólo les dieron un nivel temporal va temporal no están viviendo así fijo mire doña Gregoria, mire muchachos, le trajimos unas cositas les trajimos unas cositas aquel es el que habla bastante pero oye... es como está dormitado o no? no ha querido hablar está lastimado su pie ¿qué te pasó mi pie? ¿como le duele? ¿porque? ¿porque te duele el pie? ¿con que te lo lastimaste? no me llamo y calla va, mira maná, galleta tipo ya te compré las llaves, mira ¿quieres una de tu galletilla? ¿quieres? gracias dale una mela una pa' vos gracias ¿me compras el jugo ya ves? sí, creo que está abajo bien mira, 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 esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien hay oye, estoy mal, yo recuerdo que chumpo que esto es hay caparina, hay frijol, hay aceite, hay galletas, hay arroz, hay mosh, hay sopitas hay sopitas, hay salsita naturas, le trajimos bastantes cositas, mire doña Gregoria cositas para que ustedes se puedan ayudar este, yo les quiero ahí está la foto ¿y tu jugo, mamá? ¿y tu jugo, mamá? ¿y tu galleta no la has tapado? no espera, espera, no la vas a botar ¿y por qué lo haces así? no ah, ¿la estás jalando? ajá ay, Dios que yo ya saben, no les puedo fregar un poco de aquí un ron gracias ¿ya te comiste la galleta? ¿en serio? ¿y te gusto? ah, no, ahí está me engañas sí si si te recuerdan de nosotros, Mucha? ¿sí te recuerdas de nosotros? muchadises muchadises así nos tratamos aquí en Guatemala Como cuates Bueno, yo les quiero comentar Que nosotros Le fuimos a comprar Víveres De parte de Anónimo de México Esta persona Mandó 350 quetzales Y se gastaron Dos Doscientos Doscientos cuantos ya No se Bueno, entonces Se gastaron un total de Doscientos cuarenta y cinco Y sobraron Ciento cinco Ciento cinco Vamos a De trescientos cincuenta Sobraron ciento Ciento cinco Ciento seis Ciento siete Entonces cien Ciento cinco Y ciento siete Veinticinco Ahí está Esto es de parte de Anónimo de México ¿Usted quiere decirle algo a mí? Esto me está bien Estaba en Canadá ¿Cómo? Esto me está bien Estaba en Canadá ¿Usted puede decirle algo a tu padrino? ¿Tú quieres decirle algo a tu padrino? ¿Quieres decirle algo? Es que te mando tus cositas Gracias Gracias Tan linda Mi mami ¿Ves a mi mami? ¿Ah? Tan linda Muñeca, preciosa Cuando Cuando comienzan las clases Tienes que ir a estudiar, ¿oíste? De acuerdo Nosotros los vamos a ayudar ¿Sí? ¿Y vos? ¿Queres decirle algo ahí a tus padres? Muchas gracias No se lo puedo agradecer ¿Y por qué estás tan callado? Porque estabas durmiendo ¿Eso es, mamá? Le interrumpieron su sueño ¿Está rica la galleta, vos? ¿Está bueno, pues? ¿Está bueno, pues, cuate? ¿Ves a la mano o qué? ¿Ves a la mano, güey? ¿Te cuidas? ¿Ves a mi mami? ¿Ves? ¿Estás mañaca? Están lindas, no sé por qué ¿Veas que sí? Sí, bien, lindas Ajá ¿No es que sí se deja querer? Se da querer, exacto Dios mío ¿Tienes algún deseo, mamá? ¿Eh? ¿Tienes algún deseo? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría? Conflux Conflux ¿Pero este traje conflux? ¿Otra cosa? Leche ¿No te vas a dar una de tu muñeca? Leche Leche ¿También hay en la leche? ¿Una tu muñeca en tu juguete? ¿Qué juguete te gusta? Una muñeca Una muñeca ¿Una muñeca? Bueno, yo te voy a conseguir una de tu muñeca ¿De acuerdo? Bueno, pues Pero si me vas, me abrazo A mi nena Vaya mamá ¿Dónde está doña Gregoria? Sí, a mi Fue un alegre haberlos encontrado Ellos vivían en una situación bastante crítica Y qué bueno que les dieron lugar aquí Porque realmente ellos lo estaban trabajando mal Igual vivían allá, hasta allá abajo Entonces aquí es un lugar que está bien metido Yo pensé que se habían ido para arriba Bueno Hasta la próxima muchachos Gracias 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 Gracias